19%, 1, 2, otra vez, sin oro. 19%, sufriendo, 38%, 1, 2, 3, bravo, lo tenemos, y lava al cuadro, a la espera, y ya tenemos que tiene además ataque L. 19%, estamos a solo todos Pokémon, de terminar los que se evadieron, y vamos con Jellycent, me han sobrado 9 turnos, lo que no sé si son en base... No, ni siquiera son en base 5, no hay turnos de verdad, por lo que nuestra probabilidad de captura, fíjense, se pone hasta el 63%. 20%, a fastidiar se tocan, ahora eres mío Jellycent Macho. 20%, lástima que no haya conseguido una S. Y solo me queda un único Pokémon por coger, Koopa desatado. Por ello me iba a necesitar irme un momentito a otra fase, la de Cresselia, y subí a jugar los rangos, el primero, el rango 5, para conseguir 5 turnos extras para... El día de Miauz. Porque me iba a enfrentar a Miauz, el domingo, por lo que necesitaría los turnos... Preparados, si no, nada. Venga, perfecto. Vamos allá. Superado. Y ganamos los 5 turnos para mañana. Bueno, para el día siguiente. El siguiente punto al que me fui, al número... 10. Para así conseguir el frame de interferencias con el que me cargaría... Al gran... Al gran Koopa desatado. Si se va a desatar, que lo haga bien, no que me toque las narices. Cristal. Volantele, brasileño, volantele, brasileño, cristal. No veía dónde atacar. Y encima, soporte, tocando las narices. ¿Qué problema tiene a veces el universo conmigo? Además, luego te das cuenta de que podrías haber intentado hacer algunos ataques mejores. Perfecto, 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 perfecto. Piensa antes. Un poco más. Ahí estaremos al ventano. ¿Quién iba a pensar hace un año que Pokémon Shuffle iba a ser tanta pesadilla? Pero con las actualizaciones todos los martes, normal que sea el infierno. Un poquito más y ya lo tendremos. Ya está. Y lo siento por mi mano. Es que... Dice cuenta que la lente estaba sucia. Vale. 10 superado y conseguimos el frena-interferencia. Perfecto, para que consigamos hacer mejor la fase concreta. Con careta. Y tras usar a Mia... El frena-interferencia era el turno de Miau. Digo, de... Y tras Miau, era el momento de conseguir el mega-inicio para conseguir mañana ganar a Juppa sin problema. Y que conste que no voy a jugar posteriormente a las fases de esta especial. Prefiero ponerme a conseguir rangos S. Ahí vamos. Tenemos el mega. Y encima hemos dormido a... A Crescelia por lo que tenemos la cosa más fácil. Mientras he ido durmiendo bastante... Es ir a... Ya se despertó. Vale. Venga. No. Vamos a dar mucha salud. Ataca, ataca. Un poquito más. Solo tres turnos. Y tras tanto apretón... El victorión. Ya lo tengo todo listo. Para enfrentarme al definitivo... Juppa. Usaré esto, esto y eso... Y me lo comeré. Solo necesito unas moneditas más para asegurar mi victoria. Y lo vamos a hacer. Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Shafenet. Soy hoy La Venganza de los Escapados y Meganin. Vamos a ir a por los Pokémon que se me escaparon anteriormente. Y he decidido empezar por Meganin. Meina en el combo que hice. Tras terminar. Después de sufrir tanto y que me sobrara un turno. No lo veo lógico. Nunca lo veo lógico y nunca lo veo lógico. Probabilidad de captura con ese turno solo es un 13%. El número de la mala suerte. Menos mal que tenía para Vols. 1, 2, 3... Por supuesto que no. 26. Ocasión de oro. Por lo que la probabilidad era del 60%. Iba a aprovechar quedarme con 39 más 30, 69. A ver si salía. 1, 2, 3... Bravo. Me ha salido de lujo. Tenemos a Diubon. Ese es el primero. Pasemos al siguiente. Totodile. Tres turnos restantes. Lo cierto es que para algunos de estos Pokémon sufrir tanto no os vale la pena. Probabilidad de captura 25%. Sin Super Bowl, 50 con Super Bowl. Como no hay oro, a riesgo, puro y siniestro. Uno, dos, tres... Perfecto. Tenemos a Totodile. Lo que quiero decir que ya llevamos dos de seis. Perfecto. El siguiente es Lakov. Bastantes veces lo he hecho. Me he quedado en cero turnos. O sea, bastante fastidioso. Y JD. Pues la probabilidad del 12%. Sin más no puedo conseguir. Uno, fulminado. Sin oro, gasto. Al menos esta vez por lo menos conseguí a Slaco. Y me sentí aliviado. Y ahora pasamos al cuarto. Aquí lava. Tras muchas moneditas, el objetivo fue cumplido dos turnos restantes. Vamos a ver. Ok, amigos. Es hora de la verdad. Tengo 14.909 monedas que me han costado varios días conseguir. Los potenciadores necesarios. Y pienso ahora irme a por este infierno. Para ello primero voy a buscar en mis mejores megapokémon al mejor de todos, a Mega Rayquaza. Y de camino voy a buscar en mis super eficaz, ordenarlos por ataque, desententemente. Tengo estos. Tengo estos. Y claro, está. Colocaré a Geneset. Al fin y al cabo tiene la misma potencia que otros de los que voy a usar. Y vamos a ver si nos lo cargamos fácilmente. Para ello vamos a poner todo esto que son 9.800 monedas. La verdad estoy jugándome mucho en esto. Y tengo mucho miedo, ¿vale? Así que... Ya no vale echarse atrás. ¡Ahora hay que ganar! Tenemos 25 turnos para matarlo. En caso contrario habrá problemas. No quiero problemas. Vale. Vale. ¡Bien! ¡Vamos! Primer buen trabajo hecho. No sé qué decir. No sé qué decir. No sé qué decir. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Bien hecho. Bien, tíos. Bien, tíos. ¿Estáis listos para... Hacer ejercicio, estáis? Bien, tíos. Bien, tíos. Otro menos. Bien, allá vamos, bien. Por esto, este es uno de los peores desafíos a los que me estoy enfrentando actualmente. Pero por ahora lo estoy haciendo bien, mejor incluso que el colega Japo, que os he dicho. Bien, que vamos, ahora mismo. Os recuerdo que en cualquier momento las cosas pueden cambiar. Vale, 12 turnos. Acaba de irse el frena interferencias. Le queda como un octavo de salud. No está mal. Bien. Venga, 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 venga. Venga, venga. Toma ya, 10 turnos en base 5. Por lo que me han sobrado 5 turnos reales. Es hora de ver si nuestros esfuerzos han valido la pena. Tenemos una probabilidad de captura bajísima del 33%. Afortunadamente tengo 2 Super Balls. O sea, que si falla una al 66, tengo otra. Una, 3. Sale. No hay oro. Enjuego mucho. Vamos. Uno. Dos. Tres. Toma ya. Tenemos a Jupa. Desatado. El desate se acabó. Rango S. Y la captura. Lo hemos conseguido, amigos. Los 432 que hay actualmente han sido derrotados. Y ya, en mi opinión, solo me queda prepararme para el martes. O sea, tengo 2 días para coger un montón de maneras. Bueno, enseguida. ¡Ya es miércoles! ¡Toca ponerse las pilas! Conectamos. 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 Conectamos conectándonos. Tenemos que meter los nuevos datos adicionales. Ahora que haya terminado la competición de Megastilix, es el momento de seguir pegando caña. Mamá, creo que hay un bonus esta semana. Además de las 100 monedas, digo, las 500 monedas normalitas de cada semana. Que siempre es un placer recibir monedas extra cada semana. Mil monedas de regalo. 712 de Europa. Y un nivel extra gratis. Un mega caramelo. Una piruleta de nivel máximo. Y otras mil monedas por 10 días de registro. La única novedad de esta semana es Meganium. Pero podéis volver a enfrentaros a fases si no la habéis probado como esta. Ganar mil monedas extras en algunos puntos. Este safari que si no lo cogisteis. Mew de nuevo. Ah, es que esto tío va a haber premios. Mil monedas. Mañana 10 partidas. Fren interferencia, una gema, turnos más 5, mega inicio y tiempo extra. O sea, que vais a disfrutar de lujo. Un regalito perfecto. Vamos ahora con Meganium. El Pokémon de hoy. Os recomiendo. Un equipo formado por Pokémon Tocanarices. Glaline es uno de mis favoritos. Y al igual vais a necesitar buscar a Torchy. Si os acabara en algún momento el freno de interferencias. Sería bien tener un seguro. Ho Ho y Salamence son mis más poderosos. Así que vamos a usarlos junto a mi amigo. Voy a ponerme la inicio con interferencias y ataque extra para hacerlo rápido. Son 300 monedas de acceso. Manda 6500. Vamos a ello. Tenéis 19 turnos para ganar. A mí me va a sobrar todo. Aquí vamos. Aquí vamos. Como en el Pokémon GO. Eso está muy bien. Allá voy Con otro ataque 15 turnos Y por ahora llevamos Una cantidad de salud Increíble retirada Venga ya 12 turnos Y aún no he acabado con él Siguiente movimiento Ocho turnos me han restado Lo vamos a tener tirado de coger Comprobemos la probabilidad De capturar La mínima está en el 13% Con esto tengo un 37% Y tengo moneda que sobra para pasarme Todo el día tirando bols O no Ya tenemos a Megalium La cosa ha estado esta semana Demasiado tranquila Y encima con todos los regalos Que voy a recibir Mejor Bueno amigos Espero que les haya gustado Una nueva entrega de Pokémon Shuffle Se ha hecho porta Pero aún así Me lo he pasado estupendamente La semana que viene Tendremos lo que haya Esa semana Más Algunos rangos Como siempre Like, comentario Suscripción Sígueme en redes sociales Y nos vemos Chao